Deja que tenga la noche lo que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Yo sé que noche tras noche va creciendo más y más Más y más, más y más, más y más, más y más Más y más, más y más, más y más ¡Bárbaro, señores! ¡Echo! ¡Bárbaro! 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 Yo quiero más Dame más Dame más Más y más Más y más Para los señores bienvenidos a la taqueta mexicana Un aplauso para ellos ¡Bravo! Gracias por invitarnos Tenemos familia, amigos Thank you for having us here Friends and family Wonderful food, great artists Artists outside